El tambo campo quijano que se ha caracterizado por su tradicional dulce de leche, en los últimos tiempos ha sumado diferentes productos a su menú de ofertas. En este caso fueron primero los yogures, luego la leche y finalmente la leche chocolatada. Hablamos de este tema con su gerente comercial, Facundo Alvarado. La leche chocolatada y la leche entera, el sachet. Esto como leche fluida ya. Claro, como leche fluida. Sí, nosotros el hecho de perdurar y de seguir, más que nada lo que mantenemos o lo que tratamos de mantener alterable es la calidad de la leche, que es la dueña de nuestros productos y la que nos ayuda a que los productos con alguna receta básica o una receta normal salgan muy ricos. Bueno, el dulce de leche se lo encuentra prácticamente en todos lados, en supermercados, en todas las góndolas, en los almacenes y demás. Pero el resto de los productos, ¿por qué todavía no se los observa en todas partes? El dulce de leche, tenés razón, se encuentra casi en todos lados. El yogur, estamos en todas las cadenas y en todos los supermercados acá de Salta, cadenas nacionales y cadenas provinciales. Es difícil, siempre se juega una pequeña batalla, digamos, dentro de la góndola y sobre todo en frescos, porque hay empresas nacionales muy fuertes que compran gran parte de la góndola. Entonces, independientemente de que los repositores y los encargados de lácteos quieran poner el producto, muchas veces pasa que dice, no, mirá, este porcentaje que acaba de comprar con una promoción, una firma grande acaba de comprar la góndola y te corren y te dejan un espacio muy chiquito. Bueno, la satisfacción que tenemos es que la gente que lo prueba, después de por ahí encontrarlo o verlo en otro lado, se hace, digamos, consumidora de nuestro yogur y todos valoran, me dicen, no, este tiene mucho gusto a leche, está bueno porque está bien espesito, tiene buen cuerpo, me rinde más. O sea, madres que dicen, no, me rinde más porque yo le doy de otra marca que es bebible y lo toman como si fuera agua. Yo le doy un vaso y con un vaso mi hijo ya queda satisfecho, no me pide más, digamos. Y bueno, ¿y la leche chocolatada dónde se está consumiendo, dónde se está colocando? La leche chocolatada nosotros nos presentamos en la cooperadora asistencial de la ciudad de Salta, con un cupo chico para las escuelas y estamos desde marzo entregando la leche chocolatada ahí. El excedente de lo que no procesamos para eso lo estamos vendiendo en algún distribuidor chiquito, no grande. Y acá, digamos, quiero dejar claro o informar, con la tecnología que nosotros tenemos, nosotros podemos hacer leche, tanto leche entera como leche chocolatada a cinco días. O sea, el producto lo mantenemos lo más noble posible y no tenemos la ultra pausterizadora que nos permitiría a nosotros tener 15 o 20 días como vienen de Buenos Aires muchos productos. Va a ser casi inviable que nosotros tengamos esos 20 días porque la maquinaria que se necesita la ultra pausterizadora tiene un costo altísimo, tan alto que yo debería procesar mi leche o el doble de mi leche, todo a leche, para justificar la inversión de esa ultra pausterizadora. Seguimos dialogando con Facundo Alvarado y a continuación hablamos acerca de los planes a futuro de esta empresa que, entre otros, figuran el yogur de dulce de leche y yogur de durazno. Lo que es lácteos con cadena de frío, vendría a ser la leche, la chocolatada y el yogur, nos movemos dentro de Salta, digamos, y con un distribuidor acá grande de lácteos, que es La Rotonda, que tienen sucursales en Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, ellos llevan nuestro yogur a todos lados. Con lo cual, en ese tipo de mercado nos vamos a quedar con lo que son los lácteos fríos, digamos. Con el dulce de leche, sí, sí, estamos vendiendo en Buenos Aires, en la cadena Falabella, que tiene también sucursales en Córdoba, en Rosario. Nosotros vendemos en distintas partes del país a clientes puntuales que nos piden. En Jujuy estamos vendiendo también, vendemos en Mendoza, le estamos haciendo una marca blanca, digamos, a una fábrica importante de chocolates que les gusta nuestro dulce de leche. Y hemos captado sin querer clientes de marca blanca porque los proveedores anteriores, que son empresas muy grandes de Rosario, de Santa Fe, no les daban ni buen servicio ni buen dulce. O sea, yo les mantengo inalterable mi dulce, es el mismo dulce de leche que hago yo, y le digo, vos tenés tu comercio, tenés tu marca, me parece perfecto que lo puedan vender, y les hago dulce de leche con su marca. Bueno, no es fácil realmente ganarse un espacio en el mercado nacional, estando tan distante, ¿no?, de los principales lugares donde se produce realmente dulce de leche. ¿Cuál es el secreto de esto? El secreto creo que es un poco la permanencia, en mantener inalterable la leche, cómo trabajamos la leche nosotros. Nosotros tenemos, segurísimo, menor rendimiento, a nosotros nos rinde menos la leche que lo que rinden en las grandes lácteas, pero bueno, vamos y jugamos con el tema de la calidad y el producto, y la verdad que gusta muchísimo. Nosotros vamos a ferias en Buenos Aires, gracias a la provincia de Salta que nos lleva todos los años, y tengo gente que va y dice, los vine a buscar, o sea, les quedé de dar a prueba, y dicen, no, 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 yo ya lo conozco, dame seis frascos, porque te vine a buscar porque te conocí la feria anterior, y porque me encanta tu dulce de leche. Entonces, la única forma que tenemos de competir nosotros siendo una pyme tan chica, y tan al norte, porque tenemos costos de fletes altísimos para todos los envases que vienen todos de Buenos Aires, y otros insumos, es con calidad. Y bueno, en ese nicho nos movemos. Bueno, recién mencionabas los próximos desafíos, yogur de durazno y yogur de dulce de leche, ¿para cuándo sería esto en el mercado? Seguro para octubre, para octubre seguro. Yo ya los tengo aprobados, estoy esperando los films, y bueno, y ponerlos en mancha. ¿Y están pensando ya en otros productos más a futuro? Por principio no, nos queremos consolidar con lo que tenemos, sabemos que se puede mucho más, mismo con el dulce de leche, que yo creo que, digamos, dentro de Salta somos los que más producimos dulce de leche, seguro. No hay muchas más, muchas fabricantes somos nosotros, la cooperadora y Amasullo también, pero seguro, pero se puede más, porque sigue ingresando mucho dulce de Córdoba, de Buenos Aires, llega mucha mercadería acá, con lo cual se puede desarrollar más. ¿Hay posibilidades de seguir copando el mercado? Es decir, si tuviera más leche, ¿hay posibilidad de colocar los productos? Sí, con un trabajo comercial importante, sí. Sí, yo creo que sí se puede. Hay que seguir incrementando la producción, entonces. Hay que seguir incrementando la producción, sí. Si bien el consumo, porque es conocimiento masivo, digamos, el consumo ha bajado un poco en este tiempo por lo que castiga la inflación, nosotros estamos manteniéndonos en los mismos niveles y, como preguntabas vos, si estamos buscando alternativas en Jujuy, le vendo a un heladero de Chaco, le vendo por trato de buscar por todos lados, digamos, sin resignar calidad, obviamente. Gracias. Gracias. Gracias.